Muy buena gente, hoy es un nuevo vídeo, hoy toca opinión sobre el tema de Jonathan Mayer, ya sabéis que estará hablando todo Cristo del tema Vamos a hacer un vídeo un poquito tranquilito con un gameplay de fondo, ya sabéis, formato podcast para hablar un poquito del tema y sobre todo del futuro de cara a Marvel, más que nada porque yo pues de temas jurídicos me asunto bastante fuerte y hablando un poquito más sobre el tema pues tenéis un short resumen en mi Instagram del canal que por cierto si no me seguís en todas las redes sociales que tenemos que es Twitter, Instagram, TikTok por favor en la descripción lo voy a dejar Muy bien, todo esto salió ayer, la verdad es que nos hemos tirado todo este año casi entero hablando sobre el tema de Jonathan Mayer Bueno, en el canal no, pero ya sabéis, así si os gusta Marvel pues es una discusión que lleva encima de la mesa bastante tiempo y pues finalmente pues ha sido declarado culpable, que no ha sido sentenciado, que no es lo mismo, la sentencia llegará el año que viene al parecer es por un jurado popular y ya lo han declarado culpable, así que pues bueno seguramente se enfrente a uno o dos años de prisión que no entrará a cárcel porque bueno, esta gente no tiene antecedentes y tiene mucho dinero le toca pagar una multa, que bueno, teniendo en cuenta como es su casa y los contactos que tiene pues no creo que sea un problema pagar la multa para él pero aquí el tema no es el tema de sentencia ni por supuesto de Alza Mayos el caso es que ha sido pues declarado culpable por violencia machista, que es lo que lo ha echado de Marvel es un tema muy serio, es un tema que se está luchando socialmente muchísimo para ser eliminado y tener a un actor que ha estado en primera línea de Marvel durante ya bastante tiempo declarado de esto es bastante serio, pero bueno, ha sorprendido bastante la reacción que ha tenido Marvel porque desde que fue, pues eso, acusado de estos temas, pues no se ha pronunciado sobre el tema y es que ha sido automático, ha sido declarado culpable y automáticamente la película Avengers Khan Dynasty ha sido sustituido su subtítulo, la Khan Dynasty, ha sido eliminado, no sabemos cómo se llamará se está haciendo bastante rumor el tema de que a lo mejor la llaman Secret Wars parte 1 y eso pues vendría a reforzar las teorías que han salido durante estas semanas donde ya parecía que Alza Mayos estaba bastante jodido y parecía que fuera a ser culpable ya vamos pensándolo bastante tiempo y han salido estos rumores de que a lo mejor se estaba buscando actor para Doctor Doom o algún recasting, pues parece que van a tirar más por la opción de Doctor Doom, ¿no? que a lo mejor luego nos sorprende y es otro personaje diferente, que puede ser pero la verdad es que todo encaja a que después de la película de los cuentos fantásticos sea Doctor Doom quien lleve pues la batuta en Secret Wars cosa que a mí me gusta un montón porque Doctor Doom es un villano que pues en Secret Wars es el principal, ¿no? sobre todo si quiere adaptar la Secret Wars 2015 que es la que parece que quiere adaptar con el tema multiversal y ahí Doctor Doom es el protagonista, al final es el que crea Battleworld que es como un universo creado a su imagen y semejanza como él quiere, ya sabéis, con la legión de Thor y todo el temario, ¿no? ya si habéis leído el cómic ya sabéis y no os quiero hacer spoilers si no lo habéis leído pero la verdad es que Doctor Doom en ese cómic la verdad es que saca bastante el rabo y está bastante guapo y cuadra bastante que quieren que sea Doctor Doom el villano principal y también cuadra bastante con el final de la segunda temporada de Loki donde pues el mismo Loki dice que pues va a crear que esa TVA sea como un destructor de Kangs para evitar que llegue pues esa dinastía de Kangs y pues en vez de hacer la película de McDonald's pues te pueden decir perfectamente una tercera temporada de Loki que ha conseguido su propósito, ha conseguido mirar a todos los Kangs del multiverso y que Kangs se quede simplemente como pues eso, una amenaza que no llegó a más sinceramente aquí bastante debate porque yo he visto que hay bastantes personas que preferían un recasting y la verdad es que todo lo que tenía planeado Marvel llevaba a un recasting porque al final si has planteado todas estas películas con Kang como villano final lo que más te cuadraba es un recasting y si no lo haces y pones autor Doom queda un poquito raro ahí como que a mitad de historia se ha arrepentido, ¿sabes? que puede quedar un poco mal, a ver cómo lo solucionan yo espero que siga un recasting, aunque sea para que Doctor Doom le parta la puta cabeza y lo mande a tomar por culo y que cierre un poquito este arco pero bueno, no sé, a lo mejor también pueden decir que Doctor Doom sea una variante de Kang cosa que a mí me tocaría un poco las pelotas pero bueno, también pueden tirar por ahí, es que pueden tirar por muchas partes o bueno, otra opción que se me acaba de ocurrir aquí por toda la puta cara es que no haya villano, es que directamente sea un tema de incursiones que todo se va a tomar por culo y sin villano y ya está que lo dudo muchísimo, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor ponen como villanos a los Illuminati estos que se ven en Doctor Strange, pero no sé, me parecería bastante extraño bueno, un poquito de un vídeo ha sido un poquito extenso yo creo que va a ser el último vídeo del año, la verdad porque estoy un poco enfermo y después viene la Navidad y no creo que haga otro vídeo más pero bueno, ya veremos así que pues nada, así que iré subiendo shorts tanto a YouTube como a Instagram yo os digo que el vídeo de Jonathan Mayo, resumen de todo lo que ha pasado es exclusivo de Instagram, así que seguidme por favor y atentos al canal porque en 2024 se vienen cositas pero muy bestias y vosotros vais a poder participar en ellas no os quiero hacer mucho spoiler porque ya cuando estemos de vuelta empezaré a hablar sobre el tema, subiré tráiler de lo que estoy preparando y la verdad es que si os mola el rollo, os va a fascinar así que nada chicos, un buen like, siempre se agradece una suscripción por supuesto acabemos este año por todo lo alto y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo, adiós